Las luces de luz Las luces de luz Las luces de luz Las luces de luz Confiado en su alma, un hombre melancólico Estreta en su mirada, su voz se acariciar Las letras, una melodía sin plaza Estar con su piel, acompaña su bailada Noches a mí, única que escuchan Las lágrimas se derraman La vida es el nombre, su música lo consuela Oh, oh, pianoiza su cor, su compañía eterna En una escala de la actualidad, su alma se despeñera En cada momento su dolor se revela Oh, 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 oh Oh, 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 oh La vida triste de un hombre Sin luz y tango con su herla Un piano en un saco por su compañía eterna En una escala miércola su alma se desvela En cada nota su dolor se revela La vida triste de un hombre 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 La vida triste de un hombre